De manera gradual y paulatina podría iniciar el restablecimiento del suministro de gas domiciliario en el suroccidente del país. El gobierno del Valle celebró el anuncio desde el puesto de mando unificado nacional que contó con una activa participación de la gobernación del Valle. Queremos informarles la muy buena noticia que nos ha entregado la empresa TGI, mediante la cual ya se inicia el restablecimiento del gas en todo el Valle del Cauca. Pero de igual manera queremos informarles que no se puede abrir la llave hasta tanto gases de occidente no nos dé la autorización. El gobernador encargado reiteró la propuesta de una planta regasificadora para la región. Agradecerle al gobierno nacional por haber escuchado el clamor de los vallecaucanos. Y de igual forma solicitarle al gobierno nacional de que esa planta regasificadora hoy cobra más vigencia que nunca. Y por ello le seguimos reiterando esta solicitud. El restablecimiento del servicio de gas llegará inicialmente a los hogares vallecaucanos y 24 horas después en el sector industrial. Es importante resaltar que desde el primer momento hemos estado en articulación con el gobierno nacional y con todas las autoridades para buscar el restablecimiento y la menor afectación a las poblaciones en lo que tiene que ver con el suministro del gas domiciliario. La recomendación principal tras este puesto de mando unificado es que todas las personas que son usuarias del servicio de gas natural domiciliario mantengan cerradas sus válvulas hasta que se restablezca el servicio de manera pronta y oportuna. El restablecimiento del servicio será informado a los usuarios por los canales oficiales de Gases de Occidente. Recuerda, manteniendo las válvulas cerradas al momento de restablecer el servicio, prevenimos fugas de gas y evitamos accidentes. Esta es la clave para la seguridad en tu hogar.